Listo, estamos transmitiendo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes están conectados vía virtual y a quienes están como panelistas en esta mesa. Les voy a dar la bienvenida a la cuarta mesa de este 27º coloquio que organiza el CIEC este año y al igual que el anterior, co-convocamos con el Colegio de México el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, del que soy coordinadora. Mi nombre es Cristina Herrera y me da muchísimo gusto haber sido convocada para tanto participar en el diseño de este coloquio como para moderar esta mesa que es la cuarta, decía, del Coloquio Internacional de Estudios de Género. La mesa que tenemos hoy es una continuidad de la reflexión que se viene dando desde que comenzó el martes este coloquio, donde tuvimos diálogos magistrales y diferentes temáticas en distintas mesas alrededor de las violencias contra las mujeres en América Latina en particular, en una cosa que le hemos llamado un clima de guerra o una época de guerra, un poco parafraseando a Rita Segato, que habla no de una guerra convencional en el sentido de una guerra entre estados, sino una guerra más informal en donde hay percepción de amenaza y percepción de que algo está fuera de orden y hay que colocarlo en su lugar. En este marco, la mesa se llama Violencia y Lenguaje porque queremos concentrarnos un poco más en qué relación hay entre el lenguaje o los lenguajes y las violencias. Los lenguajes en plural, porque hay diferentes maneras, no solo la palabra oral y escrita, sino también expresiones artísticas, corporales, artísticas, culturales de distinta naturaleza, que no solo nombran la violencia de ciertas maneras, sino que también ofrecen un lenguaje para la resistencia. Y en este coloquio quisimos destacar no quedarnos solamente en describir las violencias y las distintas manifestaciones y agravamientos que podemos observar en nuestro continente y en nuestros países, sino también abrir una puerta sobre todo a la esperanza a hablar y nombrar las resistencias diversas que existen en grupos de mujeres, colectivos, organizaciones, la academia, el pensamiento feminista, los pensamientos feministas, porque también son plurales. Y en ese sentido convocamos a esta mesa a hablar a diferentes panelistas desde diferentes disciplinas. Los estudios culturales, la lingüística, la antropología, las ciencias sociales, y también tenemos invitadas de distintos países. Entonces, les doy la bienvenida, luego las voy a ir presentando una por una conforme vayan haciendo sus presentaciones. Les quiero comentar algunos detalles de la sesión. Se está transmitiendo en este momento por el Facebook Live del CIEF, que también va a estar transmitiéndose por las redes sociales del Colegio de México. Y les pedimos a todas las personas que estén conectadas que en la sección de chat hagan sus preguntas para la sección de preguntas y respuestas a las panelistas. Nosotras vamos a ir recogiendo todas las que se puedan hacer, porque tenemos un tiempo limitado, pero les pedimos por favor que hagan sus preguntas allí. La dinámica va a ser que vamos a apagar los micrófonos y las cámaras, todas las personas que no estemos en ese momento exponiendo, para evitar problemas de audio, pero las vamos a encender cuando sea la sección de preguntas y respuestas. Cada ponente va a tener 15 minutos y posteriormente tendremos esta sección de preguntas y respuestas, donde los invitamos a participar. También les recuerdo que llenen su asistencia a esta sesión para poder tener una constancia. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a la primera de nuestras panelistas, que es Berenice Zavala, pertenece a la Fundación para las Letras Mexicanas, y va a presentar la ponencia, la representación de la corporalidad femenina en Los Vigilantes, El Camino de Santiago y la Muerte me da un vehículo para la denuncia sociopolítica. Berenice Zavala Salazar, nació en Monterrey en 1993, es maestra en literatura hispanoamericana por la UAP, es licenciada en Letras Mexicanas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, becaria de narrativa en la Fundación para las Letras Mexicanas, Generación 2019-2020, cuenta con publicaciones en la revista Norte Sur, Opción y TAM, el periódico El Barrio Antiguo, la revista digital Círculo de Poesía, así como la antología Memorias, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le agradecemos mucho a Berenice estar aquí compartiendo su presentación y su ponencia, y le damos la palabra. Adelante, Berenice. Muchas gracias, doctora Cristina. Bueno, pues antes de comenzar, quiero agradecer muchísimo tanto al comité académico como al comité organizador de este coloquio, pues por la oportunidad de compartirles una síntesis de un proyecto de investigación en el cual pues he estado trabajando ya más o menos cuatro o cinco años, entonces bueno, estoy muy emocionada y muy agradecida por esta oportunidad, y por escuchar también a otras mujeres, pues que tienen estas mismas inquietudes, que compartimos estas mismas inquietudes. Entonces bueno, voy a compartir pantalla para presentarles, ahí está, creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, hay una disculpa, ahí está, ok, muy bien. Bueno, pues sí, yo les voy a compartir esta síntesis de este proyecto de investigación, porque bueno, forma parte de lo que fue mi tesis de maestría, pero ciertamente pues por el tiempo no me va a alcanzar a cubrir en su totalidad así cada uno de los apartados que yo trabajé, ¿no? Entonces esta pues es una pequeña probadita, si se puede decir, de lo pues más relevante que he encontrado en la investigación. Bueno, primero que nada les comparto el corpus narrativo en el que yo trabajé este proyecto de investigación. Lo estuve trabajando en las siguientes obras narrativas, que son Los Vigilantes de Diamela El Tid. Es una autora chilena, publicado este libro pues en 1994. El Camino de Santiago, que es de Patricia Lauren Kulink, es una autora tamaulipeca, reside en Monterrey desde hace muchos años, es del año 2000. Cristina Rivera Garza, que pues es mexicana, y el año de publicación del libro La Muerte Me Da, es del año 2010, 2007, perdón. Entonces, bueno, ahorita voy a explicar por qué es relevante tanto las nacionalidades de las autoras o el lugar de publicación, tanto como pues el año de publicación, ¿no? Bueno, el objetivo general de esta ponencia y de este proyecto de investigación, pues es analizar la representación de la corporeidad de las personajes principales a través del uso del lenguaje narrativo como una herramienta crítica para la denuncia sociopolítica. Es decir, pues mi tesis general de este proyecto de investigación es que a través de la representación de las corporeidades de estos personajes y en su conjunto con la estructura narrativa y el lenguaje literario empleado en cada una de las obras, pues se nos propone una denuncia sociopolítica, ya sea una denuncia sociopolítica, un discurso de resistencia o incluso pues una visibilización de ciertas problemáticas latinoamericanas que pues lamentablemente nos aquejan, ¿no? Bueno, de aquí parte, pues mi idea general, relaciono que el cuerpo de las personajes, en este caso de las obras literarias, pues pasa por los siguientes elementos, ¿no? Una cuestión es el lenguaje literario, otra cuestión es pues la literatura como tal, porque nosotros, o bueno, yo considero que la literatura es también un discurso social, ahorita vamos a explicar eso un poquito por qué, la literatura como un discurso social en donde también existe una representación del cuerpo, de las corporeidades y su relación con el contexto sociohistórico, ya sea el contexto sociohistórico desde donde se está escribiendo la obra o desde donde ha sido recibida esta obra. Ahorita vamos a explicar por qué esa relación, por qué va a ser importante esa relación entre estos tres elementos y qué tienen que ver con el cuerpo o con la representación de las corporeidades, pues femeninas, ¿no? En este caso. Bueno, algunos de los conceptos teóricos en los que yo me apoyo pues son los siguientes, yo me apoyo del concepto del aparato del género, pues de Judith Butler, me apoyo también del concepto de biopoder, el cual pues así de forma muy muy sintetizada, pues nos comparte que esto del biopoder hace referencia a formar parte de las tecnologías políticas, el cual excluye ciertos tipos de cuerpos, ¿no? Socialmente, el aparato de Estado, etcétera, pues excluye ciertos cuerpos. Bueno, ¿por qué es esta exclusión de ciertos cuerpos o de ciertas representaciones de las corporeidades? También me apoyo del concepto de tecnologías del género, que pues es de Teresa de Lauretis. Ella nos habla un poco sobre los discursos y aparatos ideológicos que pues bueno, tiene el Estado, retomando un poquito a Althusser, pero ella lo resignifica y pues aporta un poquito más a este concepto. Y de aquí nosotros nos apoyamos para decir que bueno, la literatura también es un discurso social, porque la literatura de cierta forma legitima o no cierto tipo de cuerpos al momento de representar en su literatura cierto tipo de cuerpos, ¿no? Porque quiera sí o no, pues la literatura también hace este tipo de representaciones, ¿no? Ya sea para deconstruir o para legitimar, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Y también nos apoyamos del concepto de experiencia. Este concepto va a ser muy importante porque aquí nos hacemos la pregunta de cómo nos subjetivamos, ¿no? Cómo subjetivamos nosotros nuestras propias identidades, ¿no? De aquí me apoyo pues de Joan Scott y de Teresa de Lauretis. Y bueno, todos estos conceptos yo los englobo en general con un concepto que también es de Teresa de Lauretis, el sujeto múltiple, ¿no? Los englobo con este concepto porque en mi hipótesis, pues lo esencial de estas representaciones de las corporidades buscan deconstruir, se representa, se realiza esta visibilización de las problemáticas latinoamericanas de género, como la violencia física, la agresión sexual, los feminicidios, etcétera, porque busca no solamente visibilizarlo, sino también pues aportar una representación sobre este tipo de cuerpos ya más específicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es en la parte de ahí. Y lo que yo les voy a compartir aquí, que es una pequeñísima, pequeñísima parte, pues es el capítulo 2 de mi proyecto de investigación, ¿no? De mi tesis. Aquí en cada uno de ellos lo relacioné de la siguiente forma. Les di el siguiente nombre a cada uno, ¿no? Bueno, a los vigilantes, mi propuesta es que en la novela de los vigilantes de Diamela el Tit, existe una representación de las corporidades desde la resistencia. En el Camino de Santiago, por su parte, vamos a encontrar los alter ego de la violación. Ahorita explicaré por qué. Y en La muerte me da, estaremos, bueno, yo lo titulé como la castración poética. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Primero les quise traer una cita general de cada uno de los textos. Los vigilantes, dice, él realiza con su cuerpo una operación científica en donde se conjugan las más intricadas paradojas. Porque, dime, ¿no piensas acaso, al igual que tu hijo, que el cuerpo es el reducto de la ceremonia? Bueno, este es un fragmento de Los vigilantes. Ahora uno del Camino de Santiago. Éramos uno solo. El lenguaje diseñó el delta maravilloso que une los sentidos al pensamiento. Nada podía pensar que no fuera filtrado en la arena de la lógica. Y si acaso alguna mirada absorta al crepúsculo abría una fisura, la sellaba con la risa. Y bueno, por último, La muerte me da. Pero sí es un cuerpo. Sí, es un cuerpo. Es un cuerpo. Dije o debí decir, balbucir apenas. Pero nadie, o para mí, que no podía creerlo, que me negaba a creer, que nunca creí. Sí, sexo, cosa roja y abierta, un contexto, un punto de ebullición, algo deshecho, un cuerpo. Entonces, bueno, ¿cómo analizo yo cada uno de los textos? Pues aquí tenemos a Los vigilantes. Bueno, aquí Los vigilantes hace una propuesta general sobre el concepto de las maternidades, ¿no? ¿Qué es ser madre? Y se hace la pregunta también, no solamente qué es ser madre, qué es ser mujer dentro del constructo social, ¿no? También ahí vamos a tener un poco una metáfora sobre los cuerpos que escriben, sobre los cuerpos periféricos, que nosotros llamamos entre vigilantes y desamparados. Y por último, larva criatura, la deconstrucción de la escritura. Esto lo hace la autora a partir del personaje del hijo, a la cual le otorga ciertas características de la monstruosidad, que también es un elemento que nosotros vamos ahí investigando y tratando de deconstruir o de explicar el por qué se encuentra ese tipo de corporeidad específica en los textos o en este texto específico de Díamele Altita. Bueno, aquí hay una cita de ella. Dice, Con tus juicios quieres hacer de mí la imagen de una mujer que miente, una mujer que miente impulsada por un crecente delirio, ¿no? Son cartas que escribe esta madre a su exesposo y aquí podemos encontrar cómo ella se va dando cuenta a lo largo en su proceso de escritura, va a ir reflexionando sobre su posición como mujer y como madre, ¿no? Bueno, en El Camino de Santiago, que yo nombro los alter egos de la violación, pues analizamos la estructura de la novela, la cual se encuentra escrita por dos personajes, un personaje que es Mina y otro personaje que es Santiago. Mina y Santiago son alter egos que tiene la personaje y son los que nos van narrando la historia. Esto va a ser muy importante porque nos vamos a enterar a lo largo de la narración que este personaje sufrió una violación, fue víctima de un abuso sexual, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante en ese sentido. Ahí vamos a estar, tomamos a estas dos representaciones, a estas dos voces, Santiago y Mina, como la reconstrucción de la experiencia. También vamos a hablar de la performatividad de los cuerpos, cómo esta mujer busca de alguna forma formar parte de la sociedad y de alguna manera, pues ahora sí que tratar de sobrellevar esta violación que ella todavía no puede ser consciente, o no puede tratar de ser consciente al 100%. Y por último, pues tenemos el camino del abuso sexual, de la violencia de jovenero y cosas peores, en donde ya aterrizamos un poquito las representaciones de estas corporalidades que vemos en la novela, pues a nuestra realidad, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Viendo tortillas, Mina y yo descubrimos las delicias del tacto. Con la ayuda del hombre y el clítoris dilatado, todo explotó en cientos de pequeños soles. Esto lo dice Mina. Esto es narrado desde la perspectiva de Mina. Aquí vamos a tener en contraposición cómo lo narra la perspectiva de Santiago. Santiago nos dice, al regresar con el kilo de tortillas te intercepta de nuevo, te pide una y dice que te espera al día siguiente. Entonces perdimos algo más que una moneda. Aquí están las fotografías cuando lloras y pataleas para no ir a la tortillería. Es decir, la contraposición, ¿no? De la realidad que todavía el personaje no se acepta al 100% a reconocer. Es este proceso, ¿no? De concientización, perdón. Y bueno, acá ya tenemos la muerte me da, que es la castración poética, ¿no? Nosotros primero nombramos este apartado como eunucus, una aproximación a la muerte me da. También vamos a estar hablando sobre la representación de la corporeidad castrada, porque son hombres asesinados que encuentran en la vía pública sin su miembro, es decir, pues castrados. También hablamos sobre la estructura de la obra narrativa, la cual pues va a tener características de la posmodernidad, ¿no? Es un texto literario, es un libro que incluye un ensayo de la misma autora, hace otro juego metatextual con una antología poética que ella misma crea la realidad, si se encuentra publicado bajo la editorial Bonobos. Y bueno, también tenemos la castración simbólica y por último, la víctima siempre es femenina. Acá tenemos un ejemplo de la cita. Dice, sí, estoy al tanto de que faltaba el pene, mutilación, hurto, algo que no está. Estoy al tanto de todo eso. Sí, es una cosa terrible contra los muertos. No puedo más, estoy segura. Una cosa terrible, sí, contra los muertos, ¿no? Bueno, ¿a qué emula? Nosotros decimos, o bueno, en nuestra hipótesis, argumentamos que este tipo de cita o este tipo de representación de corporeidad de hombres castrados encontrados en la vía pública, nuestra hipótesis es que pues emula a todas las víctimas de feminicidio, que pues así son arrojados sus cuerpos, ¿no? A la vía pública y demás. Por eso la víctima siempre es femenina, ¿no? Allá es un juego, tanto con el lenguaje de víctima, agrega la, el artículo la siempre va a ser femenino, y pues bueno, también apela a una realidad tan lastimosa como son los feminicidios, ¿no? Bueno, las conclusiones abiertas a las que llegamos, y digo conclusiones abiertas porque nos dan para un siguiente proyecto de investigación, pues son las siguientes, ¿no? De esta comparativa de las tres obras analizadas, pues encontramos las siguientes similitudes, que creo que es lo muy importante de este proyecto de investigación. Bueno, encontramos primero que existe una ausencia del nombre propio en la personaje principal. Las personajes principales, que son femeninas, carecen de un nombre propio. También encontramos la temática de la locura en las personajes principales, ya sea siempre hay como un dejo de que tal vez están perdiendo la razón, de que tal vez tienen un problema mental, etcétera. A esto nosotros lo hemos denominado como feminización de la locura, ¿no? También encontramos el aspecto socioeconómico de las personajes principales. Si bien no son, podríamos decir, no viven en una precariedad absoluta, pues tampoco pertenecen a un estatus alto económico, por así decirlo. Esto también es otro aspecto. Nosotros lo hemos denominado feminización de la pobreza. Y por último, lo que creemos que también enlaza a estos tres textos y que también es muy importante mencionar, pues es la denuncia político-social en las obras seleccionadas. Las corporalidades de las personajes como medio de reflexión y discurso de resistencia de la vulnerabilidad corporal. Y bueno, ya por último, pues ya nada más decimos que este tipo de representaciones pues van encaminadas precisamente a esto, a la visibilización y pues a la reflexión de cada uno de nosotros en nuestras propias identidades. Y pues bueno, eso sería este. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berenice, por no solo respetar el tiempo de la ponencia perfectamente, sino también por compartir esta interesante reflexión, investigación que estás desarrollando en torno a el lenguaje literario, el lenguaje poético como forma de resistencia, pero también como forma de denuncia. Algo que vamos a seguir reflexionando a lo largo de esta mesa. Muchas gracias, Berenice. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Mirna Ojeda, del Colegio de Jalisco. Ella nos va a presentar la ponencia Microsocio-lingüística de la resistencia, la solidaridad como génesis de la subversión contra la violencia sexual. Mirna Ojeda Álvarez es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Ciencias del Lenguaje por la UAP y doctorante en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Se especializa en el análisis crítico del discurso y en las disciplinas concernientes al estudio del lenguaje en interacción. Se ha dedicado a la docencia, a la investigación y a la producción editorial desde hace 14 años y tiene 7 años adentrándose en los estudios de género. Le agradecemos mucho también a Mirna y le damos la palabra. Adelante, Mirna. Hola, buenos días. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo esta oportunidad de presentar algunos de los resultados que obtuve de mi tesis doctoral, en la cual realicé básicamente un análisis sociolingüístico pragmático de cinco conversaciones o entrevistas narrativas realizadas en grupos de dos o tres mujeres que compartieron sus experiencias de acoso y violencia sexuales en espacios públicos como la calle y el transporte, pero también las universidades, en bares, en plazas y en otros espacios públicos. Bueno, voy a empezar señalando algunos de los datos generales de las entrevistas. Estas entrevistas se dieron entre enero del 2011 y abril del 2019 en el área metropolitana de Guadalajara. Su tema general fue, como decía, la violencia sexual en los espacios públicos, el tono es informal, la técnica de grabación es la conversación semidirigida o entrevista narrativa. El medio fue una videograbadora. El número de entrevistas fueron 11 mujeres en total. El tipo de relación que tenían entre ellas y también conmigo, algunas de las mujeres entrevistadas, éramos amigas y muchas éramos solo conocidas. Su edad oscilaba entre los 21 y los 37 años. Y el grado de estudios de todas las participantes era universitario y varias de ellas, muchas tenían posgrado, incluso algunas tenían doctorado también. La metodología que utilicé para hacer este análisis es básicamente la que proponen Sankey y Gutiérrez, el texto narrativo intersubjetivo, que consiste en estos cuatro pasos. Yo me voy a centrar sobre todo en esta parte, en el análisis de las evaluaciones, sobre todo de los estados emocionales internos, con los que las mujeres hablan con respecto a qué es lo que sintieron y sus reflexiones con respecto a estas experiencias de violencia que nos contaron. Bueno, antes de empezar entonces a mostrar esto, quisiera hablar un poquito sobre esta organización secuencial que subyace a las cinco entrevistas conversacionales que realicé y que básicamente se conforman de tres partes. El anuncio, en el que la hablante en turno pide permiso para tomar un turno largo para contar la historia. Luego, la historia en sí misma, en la que el hablante desarrolla todo su relato. Forma parte de este relato la evaluación, este juicio de cierre en perspectiva, en la que evalúa toda su experiencia desde el presente de la interacción. Y, por último, la evaluación relativa, en la que el hablante siguiente, el hablante que toma la palabra, emite un juicio en relación a esta evaluación previa que hizo la hablante. Así, pues, vemos cómo, según este esquema, se genera una subsecuencia de conformidad en la que este hablante, al realizar su evaluación relativa, cuenta muchas veces también, la mayoría de las veces, una historia nueva, de manera que se van hilando estas secuencias de historia y se convierten en series de historia, ¿no? Sin embargo, bueno, esta evaluación relativa nunca se da o nunca se llega a un acuerdo de manera directa o de manera inmediata, ¿no? Sino que siempre hay argumentos, versiones de insistencia o propuestas de enmienda, como señalo acá, que hacen que esta organización secuencial se amplíe. Es aquí, entonces, donde se insertan estas evaluaciones relativas prioritarias de las que vamos a hablar a continuación, ¿no? Lo que estoy intentando señalar, entonces, es que hay un proceso de negociación por medio del cual las mujeres producen solidaridad, no de manera automática, sino a partir de un proceso, ¿no? Y esto es importante porque hay muchos autores, desde Arendt, pasando por James Scott, Fernández Poncela, que señalan que esta solidaridad que se produce desde los grupos de subordinados antes de momentos, antes de rebelarse o de generar una revuelta organizada, se da precisamente desde esta generación de solidaridad, ¿no? Sin embargo, es importante desde la lingüística, o para mí, desde la lingüística, es importante señalar que no es un proceso automático, sino que son negociaciones por medio de las cuales se genera una intersubjetividad, ¿no? Bueno, estos juicios de cierre en retrospectiva, entonces, señalan, nos dan una pista con respecto a cómo se estructuran estas historias, sobre todo a partir de una deicis referencial, es decir, que las hablantes van hacia el pasado para contar una historia, como está aquí señalado, se van al tiempo-espacio del relato, y al terminar el relato, vuelven a la quilla-hora, ¿no? A este espacio de la interacción. Esto es importante porque, como vamos a ver, en esta coda, que inicia en el enunciado 707, me acordé de esa y ya, pues qué más, ¿verdad? En esta coda lo que hace el hablante es regresar a la quilla-hora de la interacción para decir, ya terminé este relato, entonces, dame tu juicio en retrospectiva, es decir, apoya la evaluación que yo estoy haciendo, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa para contar un poco por qué es relevante esta entrevista. Esta entrevista, en esta entrevista, o en esta conversación, participaron dos mujeres y yo como entrevistante. Estas mujeres son las que más edad tienen, de todas las mujeres que participaron y es interesante porque estas mujeres son las más experimentadas en todos los sentidos, son las que más experiencias de violencia sexual y acoso han tenido en los espacios públicos y, como vamos a ver a continuación, estas historias giran en torno, sobre todo, o lo que ellas cuentan tiene que ver con cómo ellas reaccionan ya de manera activa ante sus experiencias de acoso y de violencia sexual, ¿no? Es decir, ya no se dejan, ¿no? Entonces, bueno, como ven aquí, en esta coda, esta mujer cuenta la historia de cómo en un concierto, en la Concha Acústica, un lugar de aquí de Guadalajara, bastante famoso, un extraño llega y le aprieta un seno al grado que hace, pues, que le duela, ¿no? Entonces, ella se enoja mucho, lo persigue a este hombre desconocido y, como dice ahí, le metió un pinche desgreñón fuerte, ¿no? Entonces, lo desgreña, lo separan, el hombre huye y ella se queda muy enojada, ¿no? Entonces, al cerrar esta historia, ella dice, bueno, me acordé de esa y ya, pues, ¿qué más, ¿verdad? Y entonces, la siguiente hablante, que soy yo como entrevistante, digo, emito mi juicio de cierre en retrospectiva y le digo, bueno, sí, es que ya en un montón, en media hora se leó un montón de historias, ¿no? Hasta aquí, entonces, parece que este juicio es una evaluación relativa prioritaria, es decir, la evaluación que el hablante esperaría en apoyo a lo que ella acaba de decir. Sin embargo, como vamos a ver, esta, este juicio, esta relación, esta evaluación relativa, no se da tan fácil, ¿no? sino que viene a continuación una secuencia, una subsecuencia de conformidad en la que se discute este acuerdo. Observar la forma en la que se estructura esta coda al final de las, de las historias, me dio pie también a observar esta estructura argumentativa, ¿no? En la que las mujeres parten de un posicionamiento previo, el posicionamiento uno, luego cuentan la historia y a partir de esa historia, entonces, tienen un nuevo posicionamiento, ¿no? Una actitud dos. Como les decía, estas mujeres hablan de que a partir de sus experiencias ya están en pie de guerra, ¿no? Ya reaccionan ante cualquier, cualquier insignación o cualquier violencia, ¿no? Sin embargo, en las otras entrevistas esto no sucede. El posicionamiento inicial es que las mujeres estaban confiadas, se trata de mujeres más jóvenes, confiadas ante la vida, ¿no? En la calle, en los espacios públicos, luego, cuando empiezan a tener este tipo de experiencias, que son las que cuentan, empiezan a tener miedo, y ese es su posicionamiento segundo, ¿no? Esto es interesante porque como vamos a ver aquí, en este fragmento de esta entrevista, parece entonces que se contrapone con lo que dicen las otras hablantes, ¿no? Las de las otras entrevistas. Lo que sucede en realidad es que, como vemos aquí, en los turnos 99, 100 y 101, hay una reapertura de las secuencias de historia, es decir, no se termina con el juicio, con la evaluación relativa prioritaria, sino que ahí se reabre, ¿no? Y entonces, la otra hablante, la informante 2, toma la palabra para expresar su desacuerdo con respecto a lo que está, a lo que acaba de decir esta mujer, ¿no? De que ya no se deja y de que es importante reaccionar de manera activa, de manera agresiva incluso ante estos eventos, ¿no? Y entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, con el uso de pero en el enunciado 716, la repetición de pero, más adelante, ya no lo encuentro, bueno, no importa, y también está este conector contraargumentativo, aunque por medio de los cuales se nota este desacuerdo, ¿no? Lo que hace esta mujer entonces, es decir, que ellas como mujeres experimentadas ya tienen esta respuesta activa, pero que sin embargo, ninguna de ellas se ha, ha estado en una situación en la que estén fuera de peligro, ¿no? O más bien, en la que no puedan defenderse, ¿no? Y entonces, ella dice, podemos defendernos un poco más, pero creo que sigue habiendo situaciones en las que no podrías o no podríamos defendernos, ¿no? Y este es un miedo muy presente en muchas morras, ¿no? Entonces, hay una modulación de las emociones que se comparten para crear esta intersubjetividad y entonces, hay ahí un cambio, un cambio de esta evaluación, ¿no? Esta evaluación, esta, pues sí, se vuelve, se vuelve a formular esta evaluación entonces también en este siguiente fragmento, que es donde ellas hablan con respecto a las emociones que sienten, ¿no? Impotencia, coraje, no tanto por mí, sino por ellas, están hablando de estas otras morras, ¿no? De las mujeres más jóvenes que efectivamente se enfrentan a cada vez una escalada más fuerte de violencia y, bueno, se terminan con un cierre donde dicen aquí está jodido esto, ¿no? Entonces, como ven, al final se negocia esta emotividad para lograr un juicio global con respecto a estas experiencias, ¿no? Bueno, entonces, a partir de este análisis pude observar el fin pragmático de las conversaciones que es obtener un marco común de referencia sobre el que se puede sustentar el rechazo a las acciones violentas en contra de las cuales las informantes formulan sus argumentos. Esta negociación de la emotividad entonces produce a partir del acuerdo una solidaridad, ¿no? Y como señala Scott, la idea fundamental es que una subcultura de la resistencia o una contracostumbre es forzosamente un producto de la solidaridad entre subordinados. Este sentimiento co-construido de miedo y de enojo entonces deriva en la solidaridad y se produce un sentimiento de segundo nivel que sea la indignación con respecto a la carencia de lo debido, es decir, con respecto a este derecho humano de las mujeres a vivir en la tranquilidad, ¿no? Este posicionamiento sentimental que surge de la negociación y la estructura argumental que subyace a la formulación de las narraciones de las mujeres para sostener dicho acuerdo se interpretan entonces como el primer acto de resistencia una simiente de una posible acción colectiva que, como señala Fernández Poncela, aunque no es garantía del mismo, conduce luego al movimiento social. Y bueno, básicamente eso sería todo de mi parte. Muchas gracias Mirna también por ajustarte al tiempo y por compartir esta excelente investigación en el poquito rato que tenemos pero ya nos diste una idea muy importante que los movimientos feministas han tenido desde los comienzos que es el socializar la experiencia, el compartir y el construir un relato colectivo de agravios y con esto podemos desnaturalizar y como dices muy bien crear solidaridad, crear posibilidades de denuncia, crear indignación. Vamos a continuar dialogando sobre estos temas que ya estamos poniendo sobre la mesa y vamos a darle la palabra a la siguiente panelista del día de hoy es Alicia Antonioli le damos la bienvenida le agradecemos también haber enviado su trabajo a este diálogo ella es de la Universidad Federal del Sao Joao del Rey en Brasil y nos va a presentar su ponencia titulada Nosos primeros asedios o sea nuestros primeros acosos un estudio de casos sobre la ONG Think Olga en la denuncia de violencia contra las mujeres en Brasil Alicia Antonioli es estudiante de comunicación social en la Universidad Federal de Sao Joao del Rey Brasil ha realizado un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el 2020 y una movilidad académica en la Universidad Federal de Bahía en Brasil en 2018 fue becaria de proyectos culturales como asesora productora cultural y fotógrafa actualmente es becaria de investigación sobre feminismo digital en la misma universidad entonces le damos la bienvenida a Alicia y te damos la palabra adelante muchas gracias Cristina les comparto mi pantalla ahí está bueno como han dicho yo soy estudiante de licenciatura de comunicación y hoy vengo a presentarles este estudio que he hecho en la asignatura de metodología en mi universidad y yo tuve el objetivo de discutir la influencia del movimiento feminista brasileño en las denuncias de acoso y bueno ¿por qué he elegido ese tema? la vida de las brasileñas en Brasil así como en México la vida de las mujeres en Brasil así como en México es la violencia está presente todo el momento como eso podemos observar estos datos y traigo también que Brasil y México son los países en que más se mata por la cuestión de diversidad sexual Brasil es el primero y México el segundo y yo aquí enfoco en el campo de las mujeres pero problematizando la cuestión de las mujeres como ya ha hecho muy bien la doctora Lucía el día de ayer en la mesa 3 que bueno aquí en Brasil hay los datos de que una mujer es violada cada 10 minutos y en 2018 por ejemplo una mujer fue muerta de feminicidio cada 2 horas por motivos de género y de entre esas mujeres 68% son negras entonces la cuestión de la interseccionalidad es muy importante aquí en la diapositiva hay los datos igual de que de 50% de las víctimas de 100% de las víctimas 50% son niñas de hasta 13 años y es el tema que tocamos en esa presentación que es el acoso en la infancia para discutir estos datos junto a la realidad de Brasil he estudiado algunos temas y algunos autores y pongo una parte de ellos y ellas aquí y el primero fue Mec Luján que ya desde 1964 que hablaba de los medios de comunicación como extensiones del hombre de los seres humanos para los siguientes estudios he estudiado Donna Haraway que es considerada como la madre del término ciberfeminismo y ha estudiado el mito del ciborg o sea un ser que es mitad ser humano y mitad máquina y según ella allá en los 80 las historias de las feministas ciborgues tienen la tarea de recodificar la comunicación y la inteligencia para subverter el comando y el control que como sabemos está en las manos del patriarcado también he estudiado la cuestión de la cibercultura que sería el espacio virtual donde ocurren esas denuncias y esas campañas del ciberfeminismo y para eso he estudiado Pierre Lévy y según él en estos espacios ocurren fenómenos de inteligencia colectiva que sería un pensamiento sostenible que ocurre por medios de conexiones sociales a través de las redes abiertas y del internet porque él dice redes abiertas y todavía no redes sociales porque él va a hablar de eso en los finales de 1990 o sea en 97 estaba hablando de eso y todavía no había las redes sociales como las conocemos hoy también he estudiado la cibercultura que es de Harry Jenkins ya un teórico más cercano de 2009 y él habla que con la diversificación de los medios de comunicación es políticamente importante esa diversificación para que distintas voces sean escuchadas y ese concepto habla con el lugar de habla que es un concepto de una filósofa brasileña que se llama Jamila Jibbeiro y ella dice que aún con los límites que el espacio virtual tiene las voces que son que fueron y son históricamente discriminadas tienen espacio para existir y para resistir bueno sobre la campaña la campaña fue lanzada en 2015 y su origen viene de que en este año en el programa MasterChef Kids una una chica que estaba participando que tenía apenas dos Valentina recibió en sus redes sociales muchos comentarios con connotación sexual y a partir de eso hubo una indignación nacional entre todas las mujeres que acompañaron y la ONG think Olga se propuso entonces a a discutir eso a partir del hashtag primer asedio o sea primer acoso y en tres días de campaña hubo 82 mil tuits y retuits sobre el primer acoso y a partir de eso tres mil historias o sea fue una campaña muy grande que abarcó mujeres de diversos lugares de Brasil e incluso salió del twitter porque fue donde la propusieron y llegó a facebook y llegó a medios de comunicación y a la televisión como para enseñar como es importante discutir estos temas ¿no? y aquí al lado hay tres testimonios que ya voy a traducir rápidamente pero una cosa que es importante decir es vivimos en una sociedad adultocéntrica o sea en que los testimonios de niñas niños niñas no son tan valorados como serían de una persona adulta y eso cuando son mujeres adultas ya sabemos que ni siempre son valorados ¿no? y también a partir de ese estudio ellas concluyeron la ONG 5 Olga que la edad mediana del primer acoso son 9,7 años y de esos de esos crímenes de esos acosos en la infancia 65% son hechos por conocidos o hechos dentro de la casa de la víctima lo que dificulta la denuncia ¿no? porque es muy complicado por ejemplo hablar a a los padres o a quien sea responsable que un tío la ha acosado o un primo la ha acosado ¿no? como ejemplo leo los tres testimonios que están aquí al lado la primera chica se llama Juliana y ella dijo que a los 9 años un tío le dijo para sentarse en las piernas de él y con los pechos de ella en su mano dijo que estaban creciendo lo que ella hizo fue salir corriendo con miedo y fue contar a los padres ya la segunda chica que se llama creo que Mariana a los 11 años ella fue atrapada por dos colegas de la escuela más viejos y lo que hizo fue reclamar fue reportar el acoso a la directora y la directora dijo que ella dio el motivo o sea que ella era la culpable y la última chica que se llama Ana Ríos dijo que a los 12 años estaban en un bus volviendo de su curso de inglés cuando un hombre se sentó a su lado y empezó a masturbarse y ella como sin reacción lo que hizo fue llorar aquí traigo una habla de Donna Haraway que he comentado que habla sobre el ciborg y ella dice también que el mito del ciborg trata de fronteras transgredidas de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que agentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político o sea hay que utilizar esas fuerzas del ciberespacio y de las redes para realizar un trabajo político que no se quede solamente en ese espacio virtual por fin con ese estudio yo he podido concluir que el ciberfeminismo no es ni debe ser el único cano de la denuncia es necesario que sí salgamos de ese espacio como he dicho para actuar efectivamente pero al apropiarnos de ese espacio como ciberfeministas o como hacker activistas podemos discutir y generar movilización un ejemplo muy presente en la historia de Brasil se pasó en 2018 que fue el hashtag elenão que era contra el actual presidente de nuestro país y que fue hecho para que las mujeres fueran hacia las calles para ir contra ese candidato en la época y fue un movimiento gigante entonces que sí es un movimiento que funciona y también en el ciberespacio es posible encontrar una red de apoyo porque muchas veces esos temas no son discutidos en las escuelas de esas personas hasta en la universidad hay ciertos problemas de hablar con esas cosas incluso hay amigas que denuncian maestros y los maestros siguen ahí como si nada hubiera pasado y no se hace nada al respecto entonces al crear una red de apoyo ocurre esa capacidad de espejar ayer Laura Niño ha dicho sobre eso entonces es necesario espejarnos y reconocernos y decir yo te creo entonces eso repito que el ciberfeminismo y el feminismo en las redes sociales no es el único camino ni debe de ser pero no se debe disminuir ese trabajo ni subestimar la fuerza que nosotras tenemos al actuar en las redes sociales aquí dejo la bibliografía por si quieren tomar una captura de pantalla pero después si quieren puedo compartir los textos que tengo no tengo todos aquí dejo mis contactos por si quieren hablar si quieren preguntar cosas que no hay tiempo de preguntar aquí o si quieren conversar conmigo estoy a la disposición muchas gracias muchas gracias Alicia por esta presentación tan sugerente también porque lo que estamos lo que vamos viendo en común es que los espacios y los lenguajes pueden ser tanto un vehículo de violencia como un vehículo de resistencia y de acción colectiva entonces vamos a continuar con la siguiente ponente que es la cuarta y última de este panel y posteriormente daremos paso a preguntas más específicas para cada una de ellas entonces voy a presentarles a Telma Pérez ella es de la Universidad Intercontinental y va a presentarnos la ponencia titulada Penotipocracia expresión de racismo contemporáneo en las representaciones de las mujeres en la publicidad televisiva emitida en México Telma Elena Pérez Álvarez es doctora en antropología social y cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante de las organizaciones Mujeres en Barcelona y desde Mujeres es profesora en comunicación digital en la Universidad Intercontinental trabaja activamente para que las violencias simbólicas y mediáticas sean tipificadas en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y para que el Estado mexicano garantice el derecho humano a la alfabetización mediática le damos la bienvenida a Telma gracias por compartirnos tu trabajo y te damos la palabra adelante Telma gracias muchas gracias doctora Herrera buenos días a todas y a todos yo les voy a compartir parte de los resultados que obtuve a través de la investigación doctoral voy a compartir pantalla hasta la parte final de mi presentación entonces esta comunicación tiene por objetivo describir una forma de racismo contemporáneo conceptualizada como fenotipocracia la cual se articula y enlaza con otras formas de discriminación irradiadas a través de la publicidad televisiva difundida en México tecnología que favorece la implantación y normalización de pautas sociales que participan en la construcción de realidades y sensibilidades en consonancia con lógicas de mercado que definen cuerpos abyectos o legítimos a través de prácticas económicas políticas y creativas que estereotipan estigmatizan discriminan victimizan y excluyen a las mujeres este concepto forma parte de los resultados de una investigación desarrollada con un diseño cualitativo y un método transversal correlacional y descriptivo a través de la mirada antropológica bajo las líneas de exploración de la antropología audiovisual y la antropología del género desde fundamentos teóricos como las resignificaciones de los feminismos en el neoliberalismo a través de Faludi Wolf Fraser y Federici y la cultura mediática posfeminista a través de Jill Klein y McRobin el objetivo del estudio fue analizar las representaciones sobre la apariencia física de personajes femeninos y masculinos representados en la publicidad televisiva comercial e institucional difundida en los canales Azteca 1 y las estrellas de la televisión abierta mexicana y su posible relación con expresiones de violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática a través de Galton Bordier Segato Gavarra y Chager lo anterior implicó el desarrollo de un análisis de contenido y una revisión denotativa y connotativa a través de Krippendorf Barts Moreno Figueroa Gil y Van Dyck de códigos espacial escenográfico figurativo gestual postural relacional sonoro gráfico y simbólico a un corpus audiovisual de 103 unidades publicitarias televisivas de manufactura nacional e internacional extraídas de la programación transmitida en los canales antes mencionados de lunes a domingo durante la segunda y tercera semanas del mes de enero de 2016 en horarios matutino o expertino y nocturno en programas de contexto como noticieros telenovelas programas unitarios de revista y partidos de fútbol el análisis permite obtener un panorama audiovisual que enlaza a 18 sectores con 107 personajes principales de los cuales 69 son femeninos y 38 son masculinos estos personajes fueron codificados en función de 46 variables entre ellas sector género fenotipo somatotipo franca etaria actividades roles y expresiones gestuales y posturales dicho estudio permitió vislumbrar que parte del problema de las representaciones sobre las mujeres que la publicidad televisiva construye gravita en la refracción de patrones estructurales de interacción social propios de sistemas patriarcales capitalistas neoliberales y coloniales a través de representaciones aspiracionales con narrativas cómicas delamorizadas o edulcoradas que imprimen cotidianamente expresiones de violencia simbólica contra las mujeres en la modalidad mediática en consecuencia la fenotipocracia es un ejemplo sobre la la racialización publicitaria de los cuerpos y la delimitación del acceso de personajes femeninos a situaciones concretas a partir de la presencia y ausencia de ciertas características fenotípicas voy a hablar ahora de las igualdades estructurales hacia las mujeres en el neoliberalismo y su manifestación en los productos culturales el sistema hegemónico patriarcal neoliberal mantiene una sólida resignificación de ideologías y una progresiva imposición disimulada o disfrazada de pedagogías con el objetivo de normalizar y despolitizar desigualdades estructurales resignificaciones que están presentes en las narrativas de los productos de la cultura popular como películas contenidos publicitarios revistas programas y series de televisión entre otros sobre lo anterior Jill y McRobbie han reflexionado sobre la apropiación que el neoliberalismo hace de principios feministas y la configuración de una sensibilidad mediática postfeminista que organiza mensajes ambivos y contradictorios en torno al empoderamiento y a la agencia de las mujeres que requieren analizarse desde la perspectiva de interseccionalidad para identificar justamente la estructuración resignificación y coexistencia de desigualdades y exclusiones continuas hacia las mujeres relacionadas con el género la raza la etnicidad la clase la edad la diversidad funcional sexogenérica entre otras en este contexto resignificaciones específicas propias de marcos neoliberales sobre desigualdades y exclusiones continuas hacia las mujeres vinculadas con el género y la raza son señaladas por Segato como racismo y sexismo automáticos los cuales se manifiestan dentro de un panorama de violencia simbólica o estructural ejercida a través de pedagogías agenciadas que mudan de formas duras a maneras suaves bajo lógicas ambiguas que permiten su manifestación de forma ingenua cotidiana y difusa dichas resignificaciones neoliberales han tenido como base al mestizaje ideología política que Moreno Figueroa define como impulsora en América Latina de la experimentación de la blancura como un lugar de legitimación y privilegio lógica racista descrita y definida previamente por Lipschitz como pigmentocracia la cual describe que la estratificación social durante la colonización española en América Latina se relacionó principalmente con el color de la piel hecho que animó la conformación de jerarquizaciones raciales que continúan legitimando y privilegiando opresiones que se reproducen y refractan de manera institucionalizada a través de la publicidad televisiva que se difunde en México ahora voy a hablar de la fenotipocracia y su manifestación en la publicidad televisiva emitida en nuestro país y voy a empezar a compartir pantalla bien la fenotipocracia perdón la publicidad es una tecnología que favorece la naturalización de principios y resignificaciones neoliberales a través de la expansión de discursos pedagógicos definidos por las prácticas económica ideológica y semiótica publicitaria prácticas que determinan la construcción de narrativas audiovisuales en las que intervienen procesos de apropiación de ideas dominantes en este sentido las unidades publicitarias televisivas son textos audiovisuales objetos de conocimiento que mediante un trabajo teórico metodológico y sistemático permiten decodificar la reproducción del sistema social de territorios en los que se construyen y difunden el análisis desarrollado al corpus audiovisual de 103 unidades publicitarias televisivas correspondientes con la publicidad comercial e institucional permitió detectar una sobre representación racializada de personajes femeninos en función de lo anterior la fenotipocracia refiere una expresión de racismo contemporáneo institucionalizado en méxico presente en las narrativas de las unidades publicitarias televisivas analizadas y favorecido por las lógicas legitimadoras del consumo y de los medios de comunicación masiva la fenotipocracia delinea el establecimiento de relaciones jerárquicas entre personajes con características fenotípicas dominantes como tonalidades claras en la piel ojos en tonos oscuros somatotipos mesomorfos tonos y formas de cabello castaños lacios y largos en los personajes femeninos y lacios y cortos en los personajes masculinos frente a personajes con características fenotípicas como tonalidades más oscuras en la piel y somatotipos endomorfos la particularidad de la fenotipocracia consiste en presentar cuerpos con dichas características fenotípicas en las representaciones publicitarias como una forma sutil o suave de preservar la blancura como objetivo publicitario de representación corporal y como lugar de legitimación y privilegio en las narrativas publicitarias mediante prácticas estéticas requeridas a las mujeres que representan a los personajes femeninos como teñir el cabello o ajustar el maquillaje para lograr la correspondencia con ese objetivo representativo de la blancura en el argot de la industria publicitaria se ha naturalizado el término latino internacional para hacer referencia a modelos con las características fenotípicas descritas anteriormente y construir las narrativas publicitarias a través de sus cuerpos para lograr el objetivo representativo de la blancura modelos quienes parecieran convertirse en dispositivos para difundir las aspiraciones que las marcas comercializan y con ello favorecer la naturalización de esta suerte de hegemonía étnica neoliberal definida como fenotipocracia susceptible de cooperar con expresiones de discriminación y xenofobia la operación de la fenotipocracia se observa en dos dominios el primero el cualitativo a partir del número de registros obtenidos de las características ya mencionadas en la muestra analizada el segundo dominio es el cualitativo generado mediante el análisis de las narrativas publicitarias perdón de las narrativas de la publicidad institucional que se construyen a través de personajes femeninos con características fenotípicas como tonalidades más oscuras en la piel y somatotipos endomorfos a los cuales se ubican en posiciones de inferioridad y pasividad dentro de contextos de precariedad e indefensión frente a personajes masculinos con características fenotípicas como tonalidades más claras en la piel y somatotipos endomorfos frente a personajes masculinos con características fenotípicas como tonalidades más claras en la piel ojos en tonos más claros y somatotipos endomorfos quienes informan sobre los programas sociales ejemplo de la anterior son dos personajes femeninos con características asociables con población indígena mexicana la primera representa a una mujer de origen purépecha quien es reconocida por la UNESCO a partir de su labor como cocinera a través de una narrativa articulada desde una visión folk y androcéntrica que supedita ese reconocimiento con situaciones de excepcionalidad la segunda mujer representada es una mujer representada con diversidad funcional motriz como beneficiaria de un programa social representación que permite notar cierta estigmatización de la diversidad funcional estas dos encarnaciones muestran coincidencias representativas importantes de remarcar ambas se llaman Juana y emplean la palabra techito para hacer referencia a una casa coincidencias que evidencian extremos de una amplia franja de posibilidades representativas que podrían involucrar contextos posiciones y experiencias plurales como conclusión o a manera de algunas ideas finales la fenotipocracia es una expresión de racismo contemporáneo propagada en la publicidad televisiva en México a través de narrativas que presentan como avance para las mujeres mexicanas nociones sobre transformaciones resignificadas a modo que oscilan entre el empoderamiento la felicidad la desigualdad la precariedad la explotación la estigmatización la visibilización y la exclusión condicionadas en función de la presencia y ausencia de características fenotípicas dominante en la muestra de unidades publicitarias televisivas analizada como tonalidades más claras en la piel ojos en tonos oscuros somatotipos mesomorfos y cabellos láseos y largos los resultados del módulo de movilidad social intergeneracional de 2017 mencionan una significativa correlación entre el color de la piel y el grado de riqueza bienestar y movilidad de la población mexicana correlación que de acuerdo con lo aquí expuesto se reproduce y refracta en la publicidad televisiva analizada a través de la representación corporal de personajes femeninos y masculinos con las características fenotípicas dominantes antes mencionadas la confluencia entre las narrativas y las características fenotípicas representadas en la publicidad televisiva constituyen un sustrato para la internalización de la hegemonía patriarcal neoliberal que de acuerdo con lo aquí descrito se sostiene y se justifica a través de los cuerpos de las mujeres favoreciendo la normalización de desigualdades representativas y redistributivas de manera específica hacia las mujeres concretamente en función de las características fenotípicas dominantes representadas en las unidades publicitarias televisivas analizadas por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención muchísimas gracias Telma también por ajustarte al tiempo porque ahora entonces vamos a poder tener un buen tiempo para preguntas y diálogos sobre todo intercambio y diálogo entonces les voy a pedir a todas las ponentes que ahora sí enciendan sus cámaras para para empezar la sesión de preguntas y respuestas o más bien de diálogo en primer lugar bueno hay varias preguntas para Mirna no sé si las hago tres preguntas juntas para que las puedas responder la primera Mirna es de Celia Martínez que pregunta ¿podríamos hablar de una experiencia de reacción ante la violencia a más edad mayor capacidad de reacción o también incluye influye perdón la instrucción de las entrevistadas o ambas capacidad de reacción determinada por edad instrucción etcétera ¿no? la otra pregunta es de Bren Velázquez no perdón no dice de quién aparte del staff ¿aún sigues trabajando en los testimonios y memorias de acoso? ¿qué te inspiró y con qué te quedaste de estas experiencias de vida? perdón la pregunta es de Inés Sanguiano y la otra pregunta que es de Lourdes Gabriela Luque también para Mirna ¿cuáles serían las principales barreras si las pudiste identificar para construir el relato colectivo de los personajes entrevistados? entonces si quieres contestar estas y después pasamos a las siguientes preguntas claro bueno muchas gracias por sus preguntas con respecto a esta a la primera esta relación entre la edad y la capacidad de reacción yo digo que si tiene mucho que ver la edad pero sobre todo tendría que ver también la cantidad de experiencias que las mujeres han tenido ¿no? la mayoría de las mujeres comenzaron haciendo una como una trayectoria de vida ¿no? hablando de sus primeras experiencias cuando eran pequeñas en la adolescencia sobre todo y coinciden muchas en este camino hacia la secundaria ¿no? hacia la escuela por ahí de los 12 13 14 años que van caminando y viven su primera experiencia de acoso en la calle tal cual ¿no? o de violencia ¿no? de manoseo por parte de un extraño de que les enseñaron el pene etcétera ¿no? y conforme van creciendo ellas empiezan a sentir o se empiezan a dar cuenta de que si reaccionan estos hombres se alejan ¿no? entonces empiezan a tener esta reacción activa a decirles quítate cállate o a empujarlos si se les acercan mucho etcétera sin embargo también hay un elemento que tiene que ver y que no es necesariamente no tiene que ver con la edad ¿no? sino que es el tipo de experiencias a las que se han enfrentado cuando han sido cuando han sido experiencias muy graves tengo dos experiencias muy fuertes recopiladas una de una violación empleada del Carmen en un baldío público donde la mujer iba caminando y un fulano le pregunta por la hora la agarra y la mete un baldío y la viola ¿no? y otra donde hay una mujer la detiene unos policías cuando llega manejando la bajan del coche y entre todos los policías la pues la manosean ¿no? pero la manosean o sea es prácticamente una violación ¿no? entonces esta violencia tan fuerte impide la reacción de las mujeres y entonces ellas conforme van siguiendo experimentando este tipo de acciones violentas ante su cuerpo aunque son más leves las demás ellas siguen paralizándose porque se imaginan la peor de las situaciones ¿no? es decir su referencia es la violación o la agresión la agresión hacia su cuerpo ¿no? de manera extrema entonces ante este miedo ellas se detienen creo que también esto es muy importante ¿no? que las mujeres que más más violentadas han sido son las que más miedo tienen y por lo tanto las que menos reaccionan ¿no? la otra pregunta era si sigo trabajando en los testimonios bueno yo ya estoy ya terminé prácticamente mi tesis doctoral sin embargo siempre que me cuentan amigas o conocidas estas historias siempre pido permiso de grabarlas para irlas recopilando porque además me interesa tener estas estas conversaciones para hacer otro tipo de análisis también ¿no? desde la lingüística y me quedé con experiencia bueno más bien me inspiró mi experiencia propia ¿no? yo soy una mujer de Guadalajara que también desde los 12 años si no es que antes he sido acosada y violentada por hombres en los espacios públicos ¿no? y no nada más en la calle o en el transporte sino también en la universidad en los bares en los antros en lugares de convivencia ¿no? entonces ante mi enojo y ante cuando empecé a observar que las mujeres mis amigas conocidas hablaban de esto fue cuando surgió la idea de hacer esta esta tesis ¿no? entonces bueno eso es básicamente lo que lo que lo que me inspiró ¿no? y las principales barreras que identifiqué para construir el relato colectivo de las personajes de las mujeres entrevistadas fue yo creo que este miedo o más bien como las mujeres se sienten muchas veces incapaces de hablar de sus experiencias sobre todo cuando han sido demasiado violentas ¿no? ante desconocidas porque muchas eran yo opté por este método de la bola de nieve que le llaman que es pedirle a una amiga que le dijera a sus amigas que si querían participar porque cuando las mujeres nos sentimos vulnerables ante emocionalmente ¿no? ante personas que no conocemos pues nos cuesta trabajo contar esas experiencias ¿no? sobre todo cuando son experiencias tan graves como una violación ¿no? entonces ¿cómo lloramos ante una desconocida o ante una videograbadora? ¿no? entonces me pasó mucho que decían ¡ay sí! van a llegar tres amigas ya contarte a tres van a llegar a tu casa o a donde se quedaron de ver para la entrevista y llegaba una o llegaban dos ¿no? en lugar de las tres o las más porque estas mujeres en algún momento decían ¿cómo te voy a hablar a ti de esto que no pues que no es fácil ¿no? entonces creo que esa es una barrera muy fuerte para construir este relato muchas gracias Mirna bueno hay muchas preguntas aquí voy a tratar de hacerlas todas pero vamos a ir por partes hay una para Telma que voy a hacer una pregunta para Telma y una para y dos para disculpen que estoy viendo aquí el chat bueno hay varias para Telma la primera ¿qué opinas sobre no? disculpa primero dije que iba a ser para un segundito para Alicia la pregunta es de Miroslava Chávez para Alicia y es ¿cuál es la penalidad que existe para los acosadores sexuales de las niñas en Brasil? la otra pregunta es de Ceci Ramírez para Telma ¿qué opinas sobre las producciones de Netflix con una narrativa feminista entre comillas? y también para Telma Eduardo Enrique Aguilar pregunta digamos que superamos la hegemonía fenotípica de la blancura que señalas como fenotipocracia ¿acreditas que la publicidad dejará de ser violenta? pareciese que por lo que dices la violencia simbólica de la publicidad no se reduce a los fenotipos sino un rasgo interseccional me lleva a pensar ¿no será que la misma publicidad desde la lógica capitalista es por sí misma violenta? bueno también de Eduardo Enrique para Telma ya está perdón ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? bueno esas vamos a dejarlas acá y luego hacemos una siguiente ronda entonces Alicia en primer lugar por favor bueno hay dos leyes para la cuestión de las niñas una es de la es de violación de vulnerable ¿se escucha? sí es de violación de vulnerable o sea de niñas que tienen hasta 14 años o sea si ocurre un acto de violación de niñas de hasta 14 años los hombres pueden ser presos de 8 a 15 años pero la verdad es que no se quedan tanto tiempo ¿no? y hay otra que es de pedofilia que sería el acto de producir de dirigir grabar escenas de sexo pornografía con niñas de menos de 14 años y eso puede llevar a los hombres a quedarse de 4 a 8 años en la cárcel y hay un agravante que se puede poner en eso de pedofilia que es si solo graban solo pero si graban apenas y guardan ese material en su casa es una cosa pero si lo divulgan en redes sociales o en websites de pornografía se puede aplicar una regla de más 3 a 6 años entonces tres posibilidades gracias Alicia Telma bien en relación con la pregunta sobre las series de Netflix ¿qué opinas sobre las producciones de Netflix con una narrativa feminista? pues hay que estar muy vigilantes ¿no? de estas narrativas de Netflix estamos en una época Judith Passaggio lo ha definido como purple washing empresas empresas instituciones se apropian o utilizan a las mujeres y a las causas feministas para vender ¿no? para obtener ganas económicas y políticas y entonces nos pueden presentar o nos están presentando narrativas en distintos medios de comunicación narrativas feministas ¿no? entonces aquí hay que estar muy muy vigilantes y muy atentos y atentas porque no necesariamente todas ¿no? son narrativas feministas o que están en favor de el avance y la libertad o los derechos de las mujeres el neoliberalismo tiene esa característica este sistema neoliberal varias autoras como Naomi Klein han definido que el propio neoliberalismo ha resignificado los feminismos para decirlo de una manera coloquial se trepan ¿no? se han trepado en los feminismos para en cuestiones económicas sociales y políticas hacer ¿no? hacernos creer que hay un avance una mirada feminista y no es verdad no es así lo que intentan o lo que o parte de los objetivos de esto pues es justamente invisibilizar despolitizar las desigualdades estructurales que experimentamos las mujeres entonces si una narrativa o una serie en Netflix nos presenta a una mujer que ha sido que es emancipada y es libre pero a lo mejor tiene cierta obsesión por ideas en función de la pareja tradicional o el amor romántico o está siendo explotada en su trabajo hay que tener esa mirada para poder distinguir si realmente o si están acorde con lo que los feminismos están buscando ahora bien en relación con la pregunta sobre digamos que superando la hegemonía fenotípica de la blancura que señalas como fenotipografía acreditarías que la publicidad dejara de ser violenta no será que la misma publicidad desde la lógica capitalista es por sí misma violenta sí en principio esta publicidad genera genera violencias porque la publicidad como otros contenidos mediáticos no se construyen solos la publicidad estos contenidos mediáticos los construyen personas como nosotras las personas que nos están escuchando nos están viendo que han transitado y han sido creados en este sistema entonces las personas que participan en la construcción publicitaria pues tienen también creencias sobre las mujeres constructos sociales por un lado creativos iluminadores realizadores y por el otro lado las personas que forman parte de las industrias o las empresas comercializadoras que son a las que les interesa vender el producto pues también tienen esas creencias creencias y además tienen fórmulas conocen ya fórmulas que les han funcionado durante años con las que saben que van a vender un producto entonces aquí se articulan varios eslabones no es únicamente la realización o la ejecución publicitaria sino son los intereses económicos y también políticos que forman parte de estas empresas comercializadoras que pueden llevar años vendiendo los productos si superaríamos o superáramos la fenotipocracia o el dominio la hegemonía de la blancura no necesariamente querría decir que al superar esto eliminaríamos expresiones de violencia simbólica mediática a través de la publicidad televisiva por eso es súper importante y muy necesario empezar a alfabetizarnos mediática informacionalmente desde la perspectiva de la interseccionalidad porque esta perspectiva alfabetizarnos a través de esta perspectiva nos podrá dar herramientas para poder justamente detectar las distintas opresiones que vemos en la pantalla televisiva que experimentamos las mujeres y que las vemos en la pantalla televisiva a través de contenidos publicitarios y a través de otros contenidos telenovelas películas contenidos digitales tener este conocimiento nos podrá ayudar a detectar justamente esas otras opresiones que experimentamos las mujeres además de las opresiones generadas a partir de las características fenotípicas con este fantasma presente y hoy suavizado o intenta con un intento de suavización o políticamente correcto que es la fenotipocracia con la línea o la estructura la columna vertebral de la blancura sí sería todo gracias Telma voy a hacer otras tres preguntas una es en la misma línea que estabas hablando Telma también para ti donde María de Jesús Arco te pregunta ¿qué avances tiene el incluir la violencia simbólica en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y si estás acompañando a la comisión en el congreso te reitero la otra pregunta que te hacían antes ¿dónde se puede encontrar tu trabajo? sí y ahora otra pregunta para Alicia que es de Sofía Elizalde pregunta si Brasil tomó estrategias después del movimiento social primer asedio para prevenir y disminuir el acoso o hizo caso omiso y por último una pregunta para Berenice que es de Selmy Teresa si podrías mencionar un poco la relación entre corporeidad y monstruosidad gracias entonces empezamos con Telma por favor sí ok gracias bueno mi trabajo lo pueden encontrar tengo un perfil en Academia está con mi nombre Telmelena Pérez Álvarez y en varias páginas de internet revistas parquía de investigación feminista de la Universidad de Castellón algunas publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona la propia Universidad de Barcelona en el Instituto Nacional de las Mujeres también pero bueno todo está compilado también en Research Gate Academia y Google Scholar me encuentran con mi nombre Telmelena Pérez Álvarez gracias por preguntar interesarse y bien ahora sobre la pregunta de qué de qué serviría la tipificación bueno ok ok qué avances tienen incluir la violencia simbólica en la ley de exceso y si estoy acompañando la comisión sí si estoy acompañando la comisión de igualdad de género del congreso hemos desarrollado varios foros tanto la comisión de igualdad como la comisión de seguimiento a las observaciones de la CEDAW nuestro país en julio de 2018 recibió observaciones muy importantes en relación con la violencia mediática ahí nos hablan o recomiendan a nuestro país este generar programas para alfabetizar ¿no? tanto a gente a personas que están dentro de las instituciones que son quienes estarían tendrían que estar regulando este tipo de contenidos estoy acompañando estas convenciones sí claro que sí luego ¿qué avances tiene la violencia simbólica? bueno primero para analizarla que desde que en las instituciones también se realican estas formas de violencia parte de la investigación de la cual se desprende la presentación de los trabaje con personas la investigación era para ver qué gestionan gubernamentalmente en la cuestión de las instituciones gubernamentales trabaje con las instituciones que coordinan la política de género a nivel nacional y Ciudad de México también con la CONAVIN y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía ahí el estudio permitió descubrir que en estas instituciones las personas también replican esta violencia esta violencia simbólica entonces ¿de qué va a servir? de visibilizarla de hacernos conscientes de que esta violencia no nada más está en los contenidos mediáticos sino que está fuera de las pantallas y que está siendo replicada por las personas que interactuamos de manera cotidiana en los espacios públicos y privados de nuestro país además servirá la ley para poder generar acciones para que poder prevenirla ¿no? atenderla y de manera indirecta la violencia simbólica es tan importante de visibilizarla y generar acciones para su prevención porque es la base ¿no? es la base que permite la generación de otras violencias que sí están tipificadas en nuestro país y que hoy sabemos pues el nivel que tienen ¿no? de este de reproducción entonces si atendemos la violencia simbólica a lo mejor de manera indirecta podremos atender la prevención de otras violencias sería esto básicamente gracias Telma gracias Telma y Alicia bueno en 2015 lo que pasó fue lo que todavía está pasando estamos en una crisis política y económica muy fuerte y como se ve en la situación de la pandemia en situaciones de crisis ya diría Simón de Bogot que los derechos de las mujeres se van se quedan como en según plano en tercero en último plano porque lo más importante es solucionar lo que está pasando en el momento como si lo que pasa a nosotras mujeres no fuera algo tan importante entonces en 2015 sí hubo mucha repercusión en los medios en grandes medios de comunicación como uno de los principales periódicos de Brasil como Fuele de São Paulo o en la BBC de varios países y hasta llegaron a publicar por ejemplo el hashtag First Harassment o sea primera cosa en inglés que fue divulgado y fue comentado en países como Estados Unidos Reino Unido Chile Portugal o sea llegó a otros países pero si dices has preguntado Brasil imagino que sea como el gobierno ¿no? en 2015 estábamos en y eso fue en octubre o sea a finales del año antes del golpe porque sufrimos un golpe en 2016 entonces fue un año que fue el peor año de economía en los últimos 20 años si consideramos 2015 los 20 años anteriores y ahí lo que pasa es que dan prioridad a la economía y a las brigas políticas y los derechos de las mujeres se quedan para después entonces no hubo ninguna ninguna repercusión en leyes en como instancias gobernables gobernamentales pero si en los medios de comunicación entonces se creó un movimiento más grande creo que hasta en México hubo el hashtag pero como primera cosa ¿no? entonces si fue llegando más lejos y eso creo que ya es un ya es un comienzo pero del gobierno nada gracias 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 Alicia Berenice sí este bueno la pregunta es que si puedo mencionar un poco la relación entre corporalidad y monstruosidad sí bueno yo este término de monstruosidad yo lo retomo de Platero Méndez y Razón Villena voy a mencionar el texto por si a alguien le interesa revisarlo el artículo se llama de la parada de los monstruos de lo cotidiano la diversidad funcional y sexualidad no normativa entonces por ejemplo bueno lo que hace mucho de Amela El Tid no solamente en los vigilantes sino también en otros textos que ella tiene es precisamente realizar esta representación de estos cuerpos monstruosos por así decirlo porque bueno de acuerdo a la hipótesis que nosotros estamos manejando pues eso ella lo hace como una representación de lo no normativo es decir de lo que se sale de la norma o en este caso pues de la heteronorma ¿no? todo lo que se sale de la heteronorma todos los cuerpos con prácticas de la vida cotidiana o prácticas sexuales distintas a las impuestas por la heteronormatividad pues son consideradas como lo monstruoso ¿no? entonces por ejemplo en los vigilantes pues ella describe por ahí a ciertas hace una representación de cuerpos como personas que les falta una pierna un brazo que les falta un ojo ¿no? por así decirlo su propio hijo que nosotros lo llamamos el hijo larva bueno tiene un tiene un cierto problema ¿no? bueno nunca se nos dice qué problema es en la novela pero es a través de la representación de una persona o de un adolescente que tiene un cierto problema mental o algo por el estilo ¿no? esa representación pues nosotros así la la relacionamos las las autoras lo que hacen referencia es que estas corporeidades monstruosas representan el quiebre de un orden entonces pues lo relacionamos con eso ¿no? que son todos los cuerpos que no se relacionan o que no se adjuntan a lo que nos manda la heteronormatividad muchas gracias Berenice tenemos más preguntas para Telma Telma no te van a dejar descansar el día de hoy la primera es de Lisbeth Tapia ¿podrías por favor aclararme los términos feminismo interseccional o feminismo hegemónico y qué opinas sobre esto apenas vi un artículo de Playground llamado ser feminista no te quita lo racista donde aluden a que la lucha feminista solo es para mujeres blancas o privilegiadas ¿qué opinas? otra pregunta para ti de Inés Anguiano ¿cuál es tu pensamiento al escuchar el embarazo de niñas se ha incrementado durante el COVID ¿no sería más apropiado decir las violaciones de niñas han incrementado aún estando bajo resguardo COVID? y la última pregunta para ti de Angélica Montero ¿cuál sería la fenotipocracia de la publicidad para hombres en la publicidad tiene el mismo impacto que el de las mujeres? serían esas tres por favor sí gracias bueno la primera ok más bien la interseccionalidad o la perspectiva de interseccionalidad es justamente como un marco unos lentes que podríamos ponernos para poder ubicar analizar distinguir las distintas opresiones que experimentaban las mujeres esta perspectiva se generó se desarrolló en el denominado feminismo negro fueron las mujeres que están que transitaron en este movimiento quienes a partir de las opresiones que estas mujeres experimentaron por el color de la piel dieron pie al nacimiento y al desarrollo de esta perspectiva de interseccionalidad básicamente es la teórica Crenshaw estadounidense quien es una pues una de estas mujeres feministas que desde la academia desarrollan esta perspectiva ahora bien el feminismo Kimberly Crenshaw el feminismo hegemónico podría por favor aclararme los términos que el feminismo hegemónico son estas ideas dominantes sobre lo que tendría que ser el feminismo hay varios feminismos hay varias corrientes porque habemos infinidad de mujeres cada cabeza es un mundo cada mujer también tenemos nuestras propias intereses necesidades vivimos distintas opresiones etc entonces el feminismo hegemónico es esta idea dominante sobre lo que el feminismo tendría que ser ahora ponen aquí ¿qué opinas sobre apenas vi un artículo en Playground llamado ser feminista no te quita lo resiste efectivamente hay mujeres que no viven no experimentan la opresión la misma opresión en relación con la cuestión fenotípica el tono más claro de la piel y posiblemente no están conscientes de ello porque pertenecen o se asocian se pueden vincular a esta idea hegemónica de feminismo que es pues sí dictada por este grupo dominante blanco ¿no? entonces no te quita lo racista no no necesariamente ser feminista no te quita lo racista incluso ser feminista tampoco nos quita o te quita otras otras expresiones ¿no? el ser feminista o experimentar el feminismo vivir el feminismo implica pues una propia deconstrucción personal ¿no? la propia experiencia lo que vamos viviendo nos va llevando a comprender distintas cosas a lo largo de un proceso de nuestra vida ¿ok? bueno ser feminista ¿dónde aluden a que la lucha feminista solo es para mujeres blancas o privilegiadas pues sí hay parte ¿no? visiones dominantes ¿no? del feminismo sí son fundadas por por esta este sector ¿no? de mujeres blancas privilegiadas sí bien ¿cuál es tu pensamiento al escuchar el embarazo el embarazo de niñas incrementado durante el COVID no podría ser más apropiado decir las violaciones de niñas se incrementan miren esta pregunta si un encabezado de algún medio lo mencionó así es un ejemplo de violencia mediática este es un ejemplo de violencia mediática sobre ¿por qué? ¿cómo hacen referencia a las situaciones que se están dando en este momento en esta época ¿no? de la pandemia hay que ver que en nuestro país ¿no? ¿cómo está el asunto del embarazo aquí están hablando de niñas ¿ok? ¿cómo está el asunto del embarazo infantil ¿no? de niñas no adolescentes niñas aquí sí tendrían que si estamos hablando de niñas tendrían que haberlo expresado de otra manera ¿no? efectivamente no es embarazo de niñas podremos hablar ¿no? de violaciones es un ejemplo de violencia mediática no nada más la violencia se da a través de las representaciones de las mujeres en telenovelas películas sino también en cómo los medios de comunicación masiva impresos electrónicos y digitales hacen referencia a las situaciones ¿no? que estamos experimentando en las mujeres otro ejemplo como dan las noticias o informan sobre los feminicidios ¿cuál sería la fenotipocracia de la publicidad para hombres en la publicidad? ¿tiene el mismo impacto que el de las mujeres? los hombres en las representaciones publicitarias también también son representados ¿no? en cuanto a personajes masculinos también son representados en esta línea de la fenotipocracia en la muestra que analicé había sí había más personajes femeninos pero también había masculinos que obedecen a esta a esta forma de representación ¿no? ¿tienen el mismo impacto? en principio no porque lo que sí en esta muestra que analicé en principio sí hay una sobre representación de personajes femeninos no había tantos personajes masculinos y habría que ver habría que hacer a lo mejor una investigación específica qué está pasando con los hombres cómo los hombres están experimentando estas expresiones yo analicé a los hombres pero los utilicé su análisis como una estrategia de contraste habría que ver ahí y si es necesario preguntarles y conocer cómo los hombres están experimentando también esta violencia ya Rita Segato ha dicho ¿no? que parte de las expresiones de violencias que vivimos las mujeres o estamos sufriendo experimentando las mujeres son o pueden ser por la propia violencia que experimentan los hombres ¿no? no están libres de esto ¿no? ellos también experimentan opresiones ¿no? entre hombres hombres y hombres etcétera habría que preguntarles o hacer una investigación específica sobre los hombres y sería todo por mi parte gracias Telma esos ejemplos son ejemplos muy claros de cómo el lenguaje se puede usar de distintas maneras y cómo se puede decir de distintas maneras la misma cosa para darle otro significado y visibilizar violencias ¿no? el ejemplo de las niñas que en pandemia se sabe aumentó el abuso sexual en el confinamiento y los separados es producto de eso cómo se nombran las víctimas de feminicidio y cómo hay que renombrar todo eso ¿no? y hablando del lenguaje hay una pregunta que es para todas que es de Mundo Mujer y pregunta la exclusión lingüística es una forma de violencia sin embargo el lenguaje incluyente causa aún controversia dentro del mismo feminismo ¿cuál es su postura sobre esto? la que quiera empezar y las que quieran continuar simplemente levanten la mano y Mirna sí por favor bueno este es un tema que a mí me parece muy interesante como lingüista por varias razones ¿no? para empezar porque cuando hablamos del lenguaje incluyente nos restringimos a duplicar artículos y terminaciones de sustantivos ¿no? los y las niños o los niños y las niñas ¿no? sin embargo esta duplicación no es el lenguaje incluyente ¿no? el lenguaje incluyente es una capacidad del lenguaje de hablar simbólicamente todo lenguaje simbólico pero de traer estrategias que reconozcan otros grupos sociales ¿no? que no nada más es masculino y femenino sino que implica también esto que decía Telma ¿no? hablar con respecto con palabras claras con respecto a lo que es el feminicidio ¿no? no ocultar en los medios estas formas de violencia hacia las mujeres y hacia otros grupos sociales ¿no? hacia los grupos trans por ejemplo también muchas veces en educación ¿no? nos referimos a a ciertos modos de hablar de de los espacios públicos ¿no? de los políticos o de ciertos grupos de élite que utilizan o que se apropian de este lenguaje incluyente ¿no? de esta de este uso de femenino o masculino ¿no? de este desdoblamiento gramatical y en realidad no es eso en realidad yo estoy hay un planteamiento de de concepción company company una mujer española que ya tiene muchos años viviendo en México creo que ya es de nacionalidad mexicana y que ella en todas sus conferencias tiene pequeñas confrontaciones con mujeres porque le preguntan constantemente sobre qué onda con el lenguaje incluyente ¿no? y entonces ella dice a ver está súper padre que hablemos ¿no? y que desdoblemos de los artículos y los sustantivos ¿no? sin embargo hay que tener cuidado con que estos estas élites que están en el poder que finalmente casi todos son hombres se apropian de esto únicamente con fines políticos y es un fin hueco es decir no se llevan a la realidad estas este lenguaje incluyente no se realiza en las acciones de las personas ¿no? no hay como las leyes ¿no? las leyes están ahí están claras pero no se siguen ¿no? sigue habiendo falta de justicia hacia las mujeres que experimentan violencia ¿no? entonces mientras esto se quede girando solamente en el lenguaje no se va a lograr nada ¿no? el lenguaje el lenguaje efectivamente es una una representación de nuestra sociedad de las visiones del mundo que tenemos culturales sociales y de las construcciones que hacemos con respecto a los referentes reales del mundo pero si no se lleva a cabo un cambio profundo de estructuras no se logra nada ¿no? entonces hay que seguirlo usando hay que hacerlo con fines políticos claros específicos ¿no? en donde aboguemos por visibilizar no nada más a las mujeres sino también a otros a otros grupos sociales de ahí la terminación o la expresión todes ¿no? niñas, niños y niñas ¿no? es importante sin embargo hay que desestructurar de fondo ¿no? hay que hacer más además del uso del lenguaje y del desdoblamiento ¿no? no hay no, insisto no el lenguaje incluyente no debe restringirse únicamente al desdoblamiento de artículos y sustantivos ¿no? muchas gracias Mirna ¿y qué opinan las demás? sí, Berenice sí, bueno, yo creo que es un tema muy, muy interesante yo en lo personal este bueno, yo sí uso en mi cotidianidad si utilizo el todes por ejemplo o a veces también uso el todos todas todes precisamente precisamente por esto mismo que comentaba Mirna ¿no? por supuesto que yo también coincido en que claro que que lo lo fundamental sería que existiera una verdadera una verdadera reestructuración ¿no? en tanto en lo social como en lo jurídico etcétera ¿no? pero bueno también creo importante y creo y veo muy positivo que al menos estemos teniendo estas conversaciones ¿no? yo creo que pues bueno en la época de mis padres o de mis abuelos yo creo que ni siquiera se tomaba en cuenta ni siquiera tenían esa conversación ¿no? entonces creo que el día de hoy que tengamos esa discusión o que lo tengamos en nuestras conciencias creo que al menos ya es un punto positivo porque al menos estamos o se está tratando pues de que exista una conciencia ¿no? sobre estos cuerpos pues no binarios o que no se reconocen dentro de este binarismo hegemónico ¿no? entonces en ese sentido creo que es importante por eso ¿no? esa sería mi aportación Gracias Berenice Alicia ¿cómo es en portugués el asunto del lenguaje incluyente? Acá igual tenemos muchas personas que están incómodas ¿se dice? incómodas y que yo creo que ni deberían o sea yo estoy de acuerdo con lo que dijo Mirna y personas sí también dentro del movimiento feminista que dicen pero si usamos la E o la X estamos excluyendo las otras personas y es como es que no me entra en la cabeza eso pero es una forma de respetar es una forma de respetar cómo esas otras personas quieren ser llamadas de incluirlas sí para mí desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mis amigas no binarias o de mis amigas y mis amigos transexuales que hay que hay sí que salir de eso de solo la lingüística como dijo Mirna pero hay discusiones así llegan hasta la televisión y se ponen muy con mucho odio las otras personas que no se sienten cómodas con la letra E o con el nuevo lenguaje porque aquí por ejemplo esto la utilización es que en portugués es el ella es Eli Ella y se propone que se ponga Elu con U al final por ejemplo o al en vez de utilizar Miña Meu que sería Mio Mía que en español es más fácil ay yo ni me acuerdo es que son muchas variables en portugués porque es un poco distinto del español entonces se pone la U o se dice que no es para utilizar la X porque se vuelve como una cosa rara y las personas que son ciegas al poner la pantalla para leer la X no zona también entonces Todex no sale como Todex porque la X acá no es no suena como es como un como si fuera como doble L por ejemplo no no son igual entonces para las personas ciegas se vuelve no incluyente y ahí las personas que son en contra del lenguaje inclusivo se ponen y dicen no porque las personas ciegas pero que han hecho esas personas para agregar a las personas ciegas en la realidad en la realidad de los medios de comunicación por ejemplo entonces pasa mucho ese discurso de contra además contra las personas trans que ya es diario contra el lenguaje no sé si me expliqué bien pero es que hay muchas variables pero sí pasa una guerra virtual sobre eso hace más o menos un mes Sí muchas gracias muy interesante Alicia es un tema que hay que seguir discutiendo Telma querías opinar sobre esto Sí bueno nada más decir que igualmente coincido con con Mirna pues el lenguaje nombra al mundo ¿no? a través del lenguaje nombramos al mundo y lo que sucede alrededor de él por un lado estoy a favor de utilizarlos y creo que lo que también dejan ver o permiten ver estas tensiones en torno a la utilización de X o Y palabras o letras es ese conflicto esa necesidad de nombrarse de que se nombren de que nombremos a las distintas identidades ¿no? a las distintas identidades que existen y que yo creo que es bueno que suceda esto porque nos permite también visibilizarlos pero también y coincido también nuevamente con Mirna hay que ir a fondo o sea hay que desgranar esas identidades a fondo para poderlas ver y nombrar a todas y a todes ya gracias de acuerdo bueno haremos las últimas preguntas porque ya estamos con 10 minutos de la hora del fin de la mesa es otra pregunta para todas de Diego ¿cuál sería la solución para ir terminando aunque sea poco a poco con la violencia en la publicidad? y esa es para todas en el caso para Telma ¿qué especificidad encuentras en usar fenotipocracia y no racismo? y la última es para Alicia de Julieta Zacatenco ¿cómo consideras que podemos trasladar todo el activismo de redes al espacio público sin perder la diversidad y confianza en redes de apoyo generadas desde lo que tú mencionas como SAIBO entonces ¿quién quiere empezar con la primera pregunta que era para todas? Sí, Berenice adelante Sí, gracias bueno yo creo que en ese sentido sí se relacionan muy bien al menos con el proyecto que yo les compartí porque bueno creo que parte precisamente de esta cuestión de los discursos sociales donde la publicidad por supuesto que también es otro discurso social que claro que también nos va marcando y construyendo desde que somos niños hasta que somos adultos entonces eso también forma nuestra identidad como sujetos y bueno yo pienso que una solución que bueno no sé si es solución como tal pero creo que un primer paso un primer escalón sería reflexionar sobre nuestras propias experiencias reflexionar en lo individual sobre nuestra propia identidad y sobre nuestras propias experiencias porque creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida distinta tiene una identidad distinta entre otras cosas que somos distintos entonces yo creo que sería partir o comenzar a partir de la reflexión o de la concientización individual sobre nuestra identidad a partir de ahí creo que se puede ya lograr a lo colectivo ¿no? porque siendo sincera pues creo que si lo intentáramos hacer de forma colectiva todos al mismo tiempo pues creo que aunque sería lo ideal pero es algo utópico ¿no? por las mismas diferencias que tenemos cada quien como seres humanos entonces yo creo que sería comenzar con una reflexión interna ¿no? y creo sinceramente que con estas mesas de diálogo que con estas discusiones con artículos con cosas que se van difundiendo creo que ayudan mucho para comenzar con esta primera concientización o reflexión al respecto ¿no? yo creo que ese sería un primer paso gracias Berenice ¿quién quiere continuar? yo hago el curso de comunicación social con énfasis en periodismo ¿no? entonces estudiamos en algunas asignaturas de comunicación principalmente los sensacionalistas pero no quiero decir que los otros no hagan esos errores equivocos de lenguaje creo que una opción es que hayan en las redacciones para los periodistas los periodistas más viejos como que no sé si calificaciones pero cursos o discusiones sobre cómo hablar de estos temas que son muy fuertes de la violencia sin culpabilizar la víctima porque hay muchas veces a veces es una mujer que es trabajadora sexual y ahí lo que hacen es ponen la palabra ya como sabemos y pone como esa mujer fue culpable porque ya ejercía trabajo sexual entonces y sufrió una violación y eso viene y viene en varios lugares muchas veces ocurre como ya ocurrió una violación de un adolescente hace unos dos tres años que fue violada por treinta y tres hombres y muchos medios de comunicación pusieron que la culpa era de ella entonces creaban llamadas en en los medios de comunicación como si la culpa fuera de ella entonces creo que hablar de eso en las redacciones en los medios de comunicación dentro de los medios de comunicación y en las universidades de comunicación social es imprescindible o sea si no se habla de eso con los que se están graduando como creen que lleguen en un medio de comunicación y no continúen divulgando ese lenguaje prejuicioso entonces creo que además de los diálogos de lo que ha propuesto Berenice desde lo interno colectivamente en esos lugares de donde se crea esa información de donde se crean las noticias porque si no no adelanta de nada que escutamos nosotras y los periodistas o quien sean dentro de esos medios de comunicación continúen reproduciendo esa visión muchas gracias Alicia ¿alguna más quiere opinar sobre esto? Selma por favor Sí bueno igual que dijeron Berenice y Alicia sí es un trabajo tanto individual como colectivo y hay que bueno una 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 situación que puede ayudar como bien mencionó Alicia pues es desde los los futuros en el caso de contenidos mediáticos los futuros productores creadores de contenidos capacitarlos sensibilizarlos para que desde esa esa edad empiecen a a tener esa conciencia ¿no? y entonces ellos puedan ser un un agente rompedor o transformador y también a las propias instituciones a las a las que a las que solicitan los contenidos los producen y en las perdón y propias instituciones gubernamentales es un todo son las estructuras entonces a las estructuras y a las personas que trabajan dentro de esas estructuras ¿no? capacitación sensibilización muchas gracias Telma no sé si Mirna quieras decir algo al respecto o si en realidad solamente hacer énfasis en esto ¿no? visibilizar que la violencia simbólica contra las mujeres en específico está en todas partes porque vivimos en un sistema violento hacia las mujeres es decir no es está normalizado pero no es normal ni es natural ¿no? entonces si nosotros en cada página de periódico que leemos en cada publicación en Facebook o en Twitter o en cualquier otro otra red social sea fuera de mi casa si en el mensaje en la publicidad que está en la calle ¿no? es decir si en todas las representaciones de nuestra vida cotidiana y de la vida de la sociedad se encuentra esta violencia es porque vivimos en un sistema violento hacia las mujeres específicamente y hacia los cuerpos feminizados ¿no? entonces esa es la la problemática de fondo ¿no? como decía Telma es una estructura de la que no podemos escapar de la que estamos buscando escapar poco a poco porque no podemos escapar así de manera radical pero mientras más la visibilicemos más se va a ir desnaturalizando ¿no? entonces creo que precisamente la importancia de luchar la importancia de estas publicaciones que se dedican a hacer correcciones de estas de estos encabezados de periódico con respecto a los feminicidios a las violaciones y todas estas cosas y que voltean ¿no? los los encabezados y que dicen no, no, no no es una mujer asesinada por un crimen en crimen pasional no, es una mujer asesinada o que sufrió violencia sistemática durante toda su vida y que el hombre se merece un castigo ¿no? merece tener justicia entonces voltear estos lenguajes y visibilizar lo que tenemos tan naturalizado me parece que es una estrategia fundamental y que tenemos que hacerla como feministas todos los días y a cada momento ¿no? mientras más lo hagamos más natural va a surgir más salir como también en el desdoblamiento genérico ¿no? en los artículos y en los sustantivos y en los adjetivos también empieza a salir ya naturalmente ¿no? yo veo a chicas sobre todo las chicas más jóvenes que cada vez es más fácil decir todes en lugar de todas o todos ¿no? lo hacen tan natural que me da envidia porque a mí me cuesta muchísimo trabajo ¿no? entonces de manera similar se va a naturalizar ¿no? o se va a desnaturalizar esta violencia simbólica en la que nos enfrentamos cotidianamente ¿no? entonces bueno es eso nada más Muchas gracias Mirna a ver si en los dos minutos que nos quedan podemos responder a las preguntas para Telma por qué usar fenotipocracia y no racismo y luego para Alicia cómo trasladar el activismo en redes al espacio público adelante ok ¿por qué usar fenotipocracia y no racismo? el racismo es la base de la fenotipocracia y y y es importante pues situar dinámicas y lógicas que suceden en este sistema en el cual estamos actualmente que es el sistema capitalista no liberal una de las características de este sistema ha sido la la corrección política ¿no? lo políticamente correcto justo la fenotipocracia es una manera es una forma una expresión de racismo contemporáneo y políticamente correcto donde nos dicen sí claro nosotros ya avanzamos ¿no? ya somos somos incluyentes de la diversidad y entonces este estamos mostrando ya no mostramos más bien en las representaciones de contenidos el antiguo modelo ¿no? la mujer más blanca rubia ojos azules ojos claros eso ya no porque ya hubo un avance ahora se muestran estas representaciones donde les repito nuevamente la columna vertebral o el fantasma que está ahí es la blancura o el tono más blanco pero se adecua ¿no? se ha ido adecuando a estas a estas a estos tiempos ¿no? y a estas creencias también y necesidades etcétera entonces claro que la fenotipocracia es una es una cuestión donde donde la la blancura está presente es una forma de racismo dentro de un marco neoliberal que convirtió y ha convertido a las opresiones a través de y las representa a través de expresiones políticamente correctas entonces en este caso la fenotipocracia es eso pero claro que es una manera de racismo por supuesto gracias Selma Alicia breve porque ya viene la siguiente mesa sí sí bueno yo voy a hablar lo que anoté aquí fue que tenemos que presionar políticamente nuestros representantes nuestros representantes entonces ahí en México no es obligatorio el voto pero aquí en Brasil es obligatorio y creo que por ejemplo ahora vienen las elecciones municipales votar en mujeres bueno mujeres que tengan esa posición feminista no son todas entonces presionar políticamente a través de nuestro voto de quién elegimos para estar en el poder y crear espacios de habla fuera de la academia y fuera de la academia de las universidades ¿no? y de de las redes sociales porque ni todas tienen acceso al internet por ejemplo entonces crear grupos de habla entre niñas talleres en las escuelas ir hablando desde las de las edades más jovencitas hasta llegar a la que o sea instruir y crear nuevos individuos que estén más próximos próximas de esa de esa visión o sea inserir la perspectiva de género en otros en otras áreas muchísimas gracias Alicia bueno ha sido ha sido una mesa extraordinaria les agradezco mucho a Mirna a Telma a Berenice a Alicia por sus excelentes ponencias y también por este diálogo que ha sido muy rico y les agradezco mucho también a todas las personas que estuvieron siguiendo la mesa y haciendo preguntas y bueno les invito a seguir la siguiente mesa que es la mesa 5 análisis críticos de las justicias y también les recuerdo que llenen el registro por favor entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias a todas Gracias.